hola amigos qué tal en este vídeo vamos a ver el control de un motor de corriente continua si esta va a ser una configuración muy sencilla que vamos a utilizar para el encendido y el apagado de un motor de corriente continua exactamente este va a ser un motor de 12 voltios como el que tenemos aquí en el diagrama esquemático entonces mediante nuestro microcontrolador vamos a controlar el encendido y el apagado de nuestro motor si para lo cual vamos a hacer uso del microcontrolador 18 f 45 50 también vamos a utilizar dos pulsadores un pulsador para el encendido y otro pulsador para el apagado estos pulsadores van a estar asociados a dos resistencias pull up uno cada uno obviamente si entonces estas resistencias pull up con su respectivo pulsador van a estar conectados a los pines rd0 y rd1 rd0 para el pulsador de encendido y rd1 para el pulsador de apagado el microcontrolador también va a enviar una señal digital de salida un 0 o un 1 mediante mediante el pin rd0 esta señal de voltaje va a llegar hacia nuestro transistor el cual va a trabajar en dos zonas en el corte o la saturación si recordemos que un transistor entra en corte cuando no conduce y entra en saturación cuando empieza a conducir listo el voltaje le va a llegar entonces a nuestro transistor mediante la base para lo cual necesitamos una resistencia de base el transistor que vamos a utilizar es el tip 122 ya que nuestro motor es un motor de 12 voltios y va a consumir una corriente aproximadamente de 800 miliamperios listo dicho eso cuando yo presione el primer pulsador debo y arrancar el motor el motor debe empezar a girar y éste tiene que continuar girando así yo deje de presionar el primer pulsador entonces el motor debe girar indefinidamente hasta que yo presione el segundo pulsador y así yo deje de presionar el segundo pulsador el motor debe seguir girando sí entonces ahora vamos a darle play a la simulación bueno ya está en play lo que voy a hacer es presionar el primer pulsador y efectivamente el motor empezó a girar y no se va a detener ahora si es que yo presiono el segundo pulsador mi motor se debe detener y efectivamente el motor se detuvo vuelvo a presionar el primer pulsador y el motor arranca otra vez si de esa manera estamos controlando el corte y la saturación de nuestro transistor y a la vez el transistor está permitiendo controlar la caída de tensión que va a llegar al motor para permitir que éste gire sí bueno ahora vamos a pasar a ver el cálculo de la resistencia de base y la programación bien lo que tenemos que hacer aquí es calcular la resistencia de base vamos a recordar un poquito de teoría de transistores si aquí tenemos la configuración de emisor común porque el emisor está yendo a tierra si tenemos dos mallas una que va a venir desde el pin del microcontrolador que nos va a enviar 5 voltios y otra donde vamos a tener conectada el motor o conectado el motor con una tensión de 12 voltios este motor de corriente continua necesita 12 voltios para poder conducir bueno vamos a hacer que el transistor trabaje en corte y saturación por si no recordamos un transistor entra en saturación cuando se comporta como un interruptor cerrado mientras que el transistor se comporta como un interruptor abierto estaríamos hablando de un corte si a ver en otras palabras para que me entiendan cuando el transistor entra en saturación este punto a este punto se va a comportar como si fuese que tuviésemos un cable o un conductor entonces la tensión que va a caer aquí va a ser la misma que va a caer aquí aquí tenemos una tensión de cero o de masa o tierra si cuando entre el transistor en saturación este punto o este cero voltios que vamos a tener aquí va a ser el mismo que vamos a tener aquí aquí también vamos a tener masa y de esa manera nuestro motor va con va a empezar a conducir y va a empezar a girar si listo mientras que cuando el transistor entre en corte aquí en entre estos dos puntos entre colector y emisor se va se va a generar una alta impedancia o una resistencia infinita eso quiere decir que la tensión que cae en este punto va a ser igual a la tensión de este punto entonces el motor nunca va a conducir sí pero cómo vamos a hacer que el transistor entre o pase del corte a la saturación quien va a controlar que el transistor pase del corte a la saturación va a ser la base o la corriente de base nosotros vamos a tener que inyectar una corriente de base al transistor para que éste pase del corte a la saturación y el motor empiece a conducir sí para poder nosotros conseguir una corriente de base o una intensidad de base necesitamos una resistencia por eso es que tenemos que calcular el valor de esta resistencia sí pero para calcular la resistencia primero debemos calcular la intensidad de base listo para esta configuración de emisor común también debemos recordar que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base las partes de este transistor npn son colector base emisor para esta configuración casi siempre la carga se conecta al colector mientras que mientras que para el emisor conectamos tierra y la base va a ser quien va a controlar el corte o la saturación como ya habíamos dicho nuestro motor de corriente continua necesita en promedio 800 miliamperios para empezar a conducir o para que se empiece a mover entonces esta corriente va a ser la corriente de colector otro dato importante es que nosotros vamos a trabajar con el transistor tip 122 y en la hoja de datos nos dice que este transistor tiene una ganancia para corriente continua de mil esta ganancia es adimensional porque porque esta ganancia es las veces que vamos a amplificar la corriente de base si para alcanzar la corriente de colector por eso la fórmula nos dice de que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base listo otra cosa que debemos recordar es de que entre base y emisor existe una tensión o una caída de tensión esta caída de tensión por lo general o idealmente es de 0,7 voltios tenemos que tenerla presente para nuestros cálculos si bueno entonces nosotros conocemos la corriente de colector y también conocemos la ganancia de nuestro de nuestro transistor por ende podemos calcular la intensidad de base listo entonces reemplazando en nuestra fórmula no corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base hemos dicho que la corriente del colector es la corriente que mueve al motor y esta es de 800 miliamperios va a ser igual a la ganancia beta y beta es de 1000 para el tip 122 y multiplicado por la intensidad de base despejamos y obtenemos que la corriente de base es de 0,8 miliamperios nosotros necesitamos entonces 0,8 miliamperios para que nuestro transistor pase del corte a la saturación si nosotros obtenemos que les digo 0,5 miliamperios probablemente nuestro transistor no va a conducir y se va a comportar o va a estar en la zona de corte mientras que si nosotros aseguramos que vamos a obtener una corriente de 0,8 miliamperios a más vamos a hacer que el transistor pase a la saturación y el motor empiece a girar listo entonces ahora necesitamos hallar la resistencia de base si recordamos para esta malla la ley de ohm nos dice que la tensión es igual a la intensidad por la resistencia listo nosotros tenemos la caída de tensión que nos va a ofrecer el pin del microcontrolador que es de 5 voltios pero no olvidemos que tenemos una caída de tensión entre base y emisor entonces debemos restar esta caída de tensiones y esto lo vamos a igualar a la corriente de base multiplicado por la resistencia de base nosotros conocemos la caída de tensión que nos va a brindar el pin del microcontrolador también conocemos la caída de tensión que existe entre la base y el emisor también ya conocemos la corriente de base podemos hallar entonces la resistencia de base reemplazamos los datos que conocemos en nuestra fórmula donde la tensión del microcontrolador es de 5 voltios la caída de tensión base de emisor es de 0,7 voltios la corriente de base es de 0,8 miliamperios multiplicado por la resistencia de base despejamos la resistencia de base y obtenemos que esta resistencia tiene que ser de 5,375 ohmios con 5,375 ohmios nosotros vamos a asegurar una corriente de base de 0,8 miliamperios y vamos a conseguir que nuestro transistor se sature y el motor empiece a girar pero yo no tengo o no he conseguido o bueno mejor dicho no es comercial esta resistencia que hemos calculado podemos colocarle como un reemplazo un valor próximo que sea comercial una resistencia comercial es de 4700 ohmios esta resistencia de 4700 ohmios en realidad es o transformada en kilo ohmios sería de 4,7 kilo ohmios que es la que yo estoy utilizando en la simulación pero para una resistencia de base de 4,7 kilo ohmios ¿cuál es la corriente de base? volvemos a reemplazar nuestros datos en esta misma fórmula pero esta vez despejando la corriente de base eso nos va a dar una corriente de base de 0,91 miliamperios y nosotros necesitábamos como mínimo 0,8 miliamperios entonces colocando esta resistencia de 4,7 kilo ohmios obtenemos una corriente de base de 0,9 miliamperios y más que suficiente para que nuestro transistor pase del corte a la saturación bueno espero que les haya quedado esta parte muy clara ahora vamos a pasar a la programación ya estamos aquí en el IDE de Pixi Compiler y aquí tenemos la programación para el encendido y apagado de nuestro motor de corriente continua entonces vamos a configurar los pines RD0 y RD1 como entradas digitales y es aquí donde vamos a conectar nuestros pulsadores tanto para el encendido como para el apagado de nuestro motor mientras que vamos a configurar el pin RB0 como salida digital y este a su vez va a controlar el corte y la saturación de nuestro transistor y de esa manera controlar el encendido y el apagado de nuestro motor listo dicho eso entonces como siempre primero incluimos las librerías del microcontrolador con el cual vamos a trabajar en este caso el 18F4550 no vamos a trabajar con el conversor analógico digital así que esta parte la pueden obviar vamos a configurar los bits de configuración valga la redundancia utilizando un cristal externo high speed o de alta velocidad no vamos a activar el watchdog timer ni tampoco le vamos a poner protección a nuestra programación tampoco vamos a activar el power up timer ni tampoco la programación a nivel bajo de voltaje si como ya les había dicho vamos a trabajar con un cristal externo de 8 MHz luego seguidamente vamos a asignar nombres a los registros TRIED y a los registros PORT si mediante la directiva Byte yo voy a colocar el nombre PORT B y lo voy a asignar al registro PORT B esto mediante la dirección del registro en memoria si según el datasheet la dirección del registro PORT B se encuentra en el número decimal F81 de la misma forma voy a asignar el nombre PORT D al registro PORT D que se encuentra en la dirección F83 mientras que el registro TRIED B se encuentra en la dirección F93 y le voy a asignar el nombre TRIED B mientras que el registro TRIED D se encuentra en la dirección F95 y le estoy asignando el nombre TRIED D listo ahora mediante la instrucción BIT yo le voy a poner un nombre a un BIT de un registro específico en este caso yo voy a utilizar el nombre PULSADOR ON para el BIT menos significativo del PUERTO D que vendría a ser el PIN RD0 pero sabemos que el PUERTO D o el registro PUERTO D se encuentra en la dirección F83 de la misma forma voy a asignar el nombre PULSADOR OFF al PIN RD1 del registro PUERTO D de la misma forma voy a asignar el nombre SALIDA MOTOR al PIN menos significativo del PUERTO B lo que vendría a ser el PIN RB0 dicho eso pasamos a las funciones antirrebote como vamos a utilizar dos pulsadores uno para el encendido y el otro para el apagado nosotros sabemos que al utilizar pulsadores mecánicos vamos a crear rebotes o ruido mecánico lo cual me va a producir una inestabilidad de valores altos y bajos a la entrada de mi PIN del microcontrolador para evitar estos valores aleatorios es que vamos a crear estas subrutinas antirrebote que lo único que van a hacer es generar retardos de 30 milisegundos cada uno bueno en la programación principal lo primero que tenemos que hacer es configurar el PUERTO B como salida pues vamos a utilizar el PIN menos significativo que es el RB0 como salida para controlar nuestro transistor listo vamos a colocar entonces todo el registro TRISB a nivel bajo eso quiere decir que los 8 bits del PUERTO B van a comportarse como salidas digitales mientras que para el TRISD o para el registro TRISD vamos a colocar el número hexadecimal 3 que en BINARIO vendría a ser 11 para los bits menos significativos pero recordemos que un 1 para el registro 3 es para configurarlo como entrada de esta manera estamos configurando los dos bits menos significativos del registro PORD D como entradas digitales los cuales vendrían a ser los PINES RD0 y RD1 luego vamos a poner a nivel bajo los 8 PINES del PUERTO B de esa manera van a arrancar apagados los 8 PINES pero solamente vamos a usar el PIN menos significativo seguidamente vamos a pasar a nuestro bucle infinito en el cual vamos a preguntar por cada uno de los pulsadores preguntamos si el pulsador ON es igual a 0 eso quiere decir que fue presionado que es lo que va a pasar vamos a llamar a la función antirrebote que me va a crear el retardo necesario para confirmar si en realidad está llegando un nivel bajo por este PIN si es así entonces salida motor se va a poner a 1 eso quiere decir que el PIN RB0 se va a poner a nivel alto y va a continuar en nivel alto así yo deje de presionar el pulsador luego pregunta si pulsador OFF es igual a 0 en otras palabras si el PIN RD1 ha sido presionado entonces pasamos a la función antirrebote y seguidamente vamos a poner salida motor a nivel bajo o en otras palabras el PIN RB0 a nivel bajo y de esa manera se va a enviar un 0 por el PIN RB0 lo cual va a producir que mi transistor entre en corte y deje de conducir ¿si? bueno si no me han entendido les estoy dejando comentarios en cada una de las instrucciones de la programación de todas maneras yo les voy a dejar la programación en la descripción del video y también la simulación ya saben amigos si este video les ha gustado no se olviden de suscribirse darle like al video y de comentarlo ¿si? muchas gracias gracias